Oh Señor Jesús, sugeré y hazle los fin como tú quieras. Póngale y dale fuerza para seguir tu camino. Acompáñenme queridos hermanos, acompáñenme a suplicar la intercesión de María Santísima en esta tarde de amor, de bendición, de sanación y de escucha. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Venga la bondad de sentarse, gracias por esa acogida, pero sobre todo, gracias por el deseo de recibir la palabra del Señor. Cuando uno ha conocido lo que significa amar a Dios y lo que significa sobre todo recibir su amor, inmediatamente se llena de gozo cuando ve que los corazones se abren para recibir amor y para recibir bendición. una de las cosas que siempre me ha gustado y que siempre he admirado en la evangelización que realiza la Fundación Mose es que nos han acostumbrado a pensar en un Dios y a reconocer un Dios que es abundante en sus bendiciones. Un Dios que tiene mucho para darnos y que quiere darnos de su amor, quiere darnos de su sanación, de su liberación, quiere darnos de su luz. Jesús. Recuerda siempre aquello que dice Jesús en el Evangelio según San Juan. Él dice, he venido para que tengan vida y vida abundante. Ese es nuestro Dios y Señor. Si Dios es tan poderoso y si Dios quiere darnos bendiciones tan grandes, ¿en dónde, en dónde se bloquea ese río de bendición? ¿Por qué hay tantas personas que no encuentran, que no experimentan ese amor? ¿Por qué hay tantos que van por la calle con cara de mendigos, con cara de esclavos, con cara de resentidos? ¿Por qué tantos no conocen? ¿Por qué tantos ignoran las bendiciones del Señor? Esta es una pregunta que tiene que golpear nuestro corazón y no solamente en este momento, hermanos. Tenemos que seguirlo preguntando y cada uno tiene que hacerse esa misma pregunta. Por ejemplo, mirando a su familia. Tenemos que preguntarlo mirando a la ciudad en que vivimos. Tenemos que preguntarlo mirando al país en que vivimos. ¿Qué está bloqueando las bendiciones que Colombia debería estar recibiendo? Ustedes y yo sabemos que vivimos en un país bendito. Este es un país abundante en recursos. Este es un país en donde Dios realmente dejó de esbordar su generosidad. ¿Por qué tantas personas no experimentan esa generosidad? ¿Por qué tantas personas están como privadas de esa alegría? Es evidente que la culpa no es de Dios. Es evidente que entonces la resistencia tiene que estar sucediendo en nuestra vida. Y por eso yo me puse muy feliz cuando recibí esta invitación, hermanos. Porque el tema que hemos escogido, o mejor, el tema que me fue asignado, yo no lo escogí, pero estoy muy feliz de lo que se escogió. Es las bendiciones de la obediencia. Porque ¿sabes qué es la obediencia? La obediencia es la sintonía con las bendiciones de Dios. La sintonía que significa el estar en el mismo tono. Estamos aquí acompañados de músicos que saben muy bien de instrumentos y de percusión y de cuerdas y de teclados. Y los músicos saben explicarnos mejor de lo que yo podría hacerlo. ¿Qué es lo que sucede cuando el teclado va por un tono y la guitarra va por otro tono y el cantante va por otro tono? Pues eso no es música, se llama un desastre. Y eso es lo que sucede hoy al ser humano. Esa es la triste historia del ser humano. Que Dios va por un tono y el ser humano va por otro tono. Entonces no sale la canción. No suena bien. Y cuando no suena bien la gente dice estoy aburrido con mi vida, estoy aburrido con esto, estoy deprimido, estoy mal. Y tenemos aquí hermanos personas que conocen muy bien la relación que hay entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El catecismo de la iglesia católica dice que el ser humano es unidad sustancial de cuerpo y alma. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú estás en un descontento permanente aunque eso sea un problema anímico o espiritual tu cuerpo termina enfermándose. Porque tú eres unidad de cuerpo y alma. Si tú estás en un resentimiento permanente ese resentimiento, así sea algo que empieza únicamente en tus pensamientos termina destruyendo tu sistema inmunológico y termina produciendo enfermedad. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. ¿Eso quiere decir que Dios ha cambiado? Por supuesto que no. En Él no hay cambio. Y no es Él el que tiene que convertirse. Faltaría más, ¿no? Dios no es el que tiene que convertirse. Somos nosotros los que somos llamados, somos convocados, somos apremiados para convertirnos. Y la conversión siempre es un acto de escucha, un acto de obediencia, un acto de sintonía profunda con el querer de Dios. Ese es el mensaje central que deseamos compartir el día de hoy. La sintonía con el Señor. Y te lo voy a decir de esta manera que quizás no es el modo más elegante de evangelizar. Te conviene, hermano, te conviene. La verdad es que uno debería convertirse simplemente porque Dios merece ser amado, porque Él merece todo honor y gloria. Sin otra motivación. Pero si hubiera que buscar una motivación, déjame decirte esto, te conviene, hermano, te conviene. Te conviene ser obediente. Te conviene entrar en sintonía. Te conviene, hermano, escuchar en profundidad la palabra del Señor y seguir sus preceptos. Te conviene. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Tal vez la primera enseñanza es la que puede resultar un poquito más difícil. Vamos a decirla un poco más áspera en los oídos. Un poquito más dura de escuchar, pero hay que escucharla. Hay que escucharla. Nos damos cuenta de que la desobediencia es el principio de los males. Nos damos cuenta de que la desobediencia es la resistencia que le ponemos a Dios y nos damos cuenta que esa resistencia tiene como consecuencia inmediata que muchas de las grandes bendiciones que Dios tenía para ti no llegan. no llegan, están bloqueadas. Y hoy, si hay algo que deseamos hoy, es desbloquear ese camino para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Para que tú puedas vivir como Él ha querido que tú vivas. Porque yo creo que muchas personas están sintiendo que no viven la vida que deberían vivir. Entonces, vamos a empezar hablando de la desobediencia. He estado orando por este encuentro. Le he pedido a Dios que me ilumine. Sé que hay otras personas que también han orado por el encuentro y por mí. Les agradezco muchísimo. Y he querido que desarrollemos este encuentro como una especie de éxodo que va de las tinieblas hacia la luz que va desde Egipto hacia la tierra prometida que va desde la tumba hacia la resurrección. Es decir, nuestro encuentro, este encuentro es una peregrinación, una peregrinación espiritual. Y por eso tenemos que empezar por la parte más áspera, la más desagradable. Vamos a empezar, hermanos, hablando de la desobediencia. Vamos a empezar hablando de la desobediencia porque ahí es donde está Egipto. Ahí es donde está el faraón. Ahí es donde está la rebeldía. Ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está la noche. Ahí es donde está la tumba. Y vamos a hacer un camino. Por eso, yo les invito a que ustedes no se pierdan ninguna de las predicaciones y ninguna de las oraciones de este encuentro. Porque este es un camino que hay que hacerlo completo. No te quedes en la mitad. Porque si saliste de Egipto y te quedas por la mitad, te quedas en el desierto y te mueres de hambre y te mueres de sed. Y lo que queremos es hacer el camino completo y llegar hasta la tierra prometida. Eso es lo que queremos. Amén. Eso es lo que queremos. Entonces vamos a empezar por la desobediencia. Y en la desobediencia vamos a hacer una especie de tipología, una especie de clasificación. Porque yo creo que a muchos católicos se les ha pegado una enfermedad, una enfermedad de la conciencia que es algo así como el inocentismo. Yo no le hago nada a nadie. Le dice uno, ¿Usted hace cuánto no se confiesa? Hace como 20 años, será 23 años, como por ahí, por ahí 20, 22, 23 años. Todo ese tiempo sin confesarse, dice, bueno, sí, padre, yo no tengo de qué confesarme. Es el inocentismo. Inocentes, todos, no tienen de qué confesarse. ¿Y por qué nos creemos inocentes? Nos creemos inocentes, entre otras cosas, porque todo nos parece normal. Lo normal, lo normal. Cuando hacemos esta clasificación, cuando hacemos esta tipología de la desobediencia, el propósito es muy claro. El propósito es que a medida que vayamos hablando, tú por favor te vayas examinando tu corazoncito. Yo te digo una cosa, mientras yo preparaba este tema, vamos a ver siete tipos de desobediencia que están mencionados en la Biblia. Siete, y seguramente son más. Y a uno le dicen, usted es desobediente a Dios. Yo, 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 pero cuando uno empieza a mirar despacio los distintos tipos de desobediencia, por lo menos la experiencia que yo tuve es que yo creo que los tengo todos. Ahí sí como dicen eso que va poniendo uno, lo que decimos en Colombia, chulitos, y uno va viendo y dice, uy, este lo tengo, uy, este también, espere que este también lo tengo, este, no me falta ni uno. Y ahí se empieza a dar cuenta uno, cómo cada tipo de desobediencia es una resistencia a Dios. Y si estás resistiendo a Dios, te está pasando lo mismo que si estuvieras sentado en un restaurante con mucha, muchísima hambre, tienes uno de esos apetitos como para comerte un mamut y se va a acercar el camarero. Pero no se acerque a usted, señor. Pero es que yo, que cállese, cállese, ¿quién manda aquí, usted o yo? No venga, señor, no venga. Le toca irse al camarero, entonces llega el dueño del restaurante y le dice, señor, no, no venga para acá, hombre, déjeme aquí, tranquilo, sentado, no ve que tengo mucha hambre. Pero por eso, señor, es que yo, que no, señor, que no se acerque. Eso somos nosotros. Muertos de hambre, llenos de necesidad, pero tercos y resistentes. Es decir, pobre, pero orgulloso, arrogante, resistente. Eso somos nosotros. Y por eso hay que convencerse de que la verdadera puerta a las bendiciones de Dios siempre está en la escucha y en la docilidad. Como me gusta que hayamos empezado este encuentro dándole ese saludo de amor a la Santísima Virgen María, porque ella es el gran ejemplo de la docilidad a la voluntad de Dios. ¿Qué fue lo que ella dijo? Aquí está la esclava del Señor. Y esclava quiere decir la que está dispuesta a hacer la voluntad de Dios, la que está dispuesta a obedecer. La docilidad de la Santísima Virgen, la docilidad de los santos. ¿Cómo firmaba San Pablo sus cartas? Yo soy el esclavo. Así firmaba él. El esclavo. Dulos, se dice en griego. Dulos, tú, tú. Yo soy el esclavo de Jesucristo. Lo que Cristo diga, lo que Cristo quiera, cuando Cristo quiera, mientras Cristo quiera, como Cristo quiera, esa es mi vida, ese es mi plan. Ese es el ejemplo que nos dan los santos. Y la carta a los hebreos nos dice de Jesucristo, que cuando él entró en este mundo, sus palabras de saludo, fueron estas. Estas fueron sus palabras de saludo. aquí estoy para hacer tu voluntad. Toda la vida de Cristo fue voluntad al Padre, hacer la voluntad del Padre Celestial. Toda la vida de los santos es buscar la voluntad de Dios. Es evidente que el camino de bendición es el camino señalado por la obediencia. Pero lamentablemente hay distintos tipos de desobediencia y por eso hay que conocerlos. Vamos a mencionar siete tipos de desobediencia. Me alegra mucho que hay varios que están tomando sus apuntes. Yo cuando veo a una persona que no toma apuntes, yo digo, debe ser un prodigio de memoria. Una persona de una memoria prodigiosa, todo se le graba. Todo se le graba. Le queda profundamente grabado. No tiene necesidad de apuntar nada. Pero aún para las personas que tienen una memoria prodigiosa, mi sugerencia es que tengan un papel y que tengan en dónde escribir. ¿Sabes por qué? Porque es que el gran predicador aquí no es este que te está hablando. En realidad, yo soy solamente un pecador, hermano tuyo, en la necesidad de Jesús. El gran predicador es el Espíritu Santo de Dios y ese Espíritu Santo, así como me habla a mí y seguramente puede hablar a través de mí, el Espíritu Santo también te habla a ti. Y hay veces que a uno le están predicando y uno se acuerda de algo y apunta. Y eso que tú apuntas, eso que te acordaste, es seguramente lo que necesitas. Por eso es muy buena idea siempre que vengan a los encuentros, a los retiros, siempre es muy buena idea tener dónde escribir. Bueno, siete tipos de desobediencia. El primero, el más terrible y el que sirve como de papá a todos los demás, es la rebeldía. La rebeldía que se describe en la Sagrada Escritura, especialmente con la imagen de la dura serviz. Serviz es una palabra latina que significa el cuello. Y tener duras serviz es tener cuello tieso. Algunos a veces sufrimos de dolores en el cuello y tenemos el cuello como tieso. Pero la tiesera a la que se refiere la Biblia no es la tiesera de para atrás, sino la tiesera de para adelante. La dificultad para doblar la cabeza, la dificultad para someterse, la rebeldía. La manera más simple y a la vez la más dramática, la que sirve como de mamá de todas las oposiciones a Dios, es la rebeldía. ¿Y la rebeldía qué es? La rebeldía es que yo escojo mi camino, yo escojo mi manera, yo escojo lo que a mí me gusta y yo hago lo que a mí me parece. La rebeldía es la tipificación de todas las formas de desobediencia. ¿Y por qué uno escoge cuál es la razón por la que uno cae en rebeldía? ¿Cuál es la fuente de la rebeldía? Quiero contarles, y esto es un poco tenebroso, que la rebeldía más que padre tiene padrastro. El padrastro de la rebeldía es Satanás mismo, así como lo oyes. Porque resulta que Satanás no fue creado malo, de las manos de Dios no salen cosas malas. En la Biblia es muy clara en decir Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno. Todos los ángeles fueron creados buenos. Todo lo que hay en la naturaleza, en la hermosísima naturaleza que contemplan nuestros ojos y más allá de lo que ven nuestros ojos, todo aquello que Dios ha hecho, que no llegamos siquiera a entender, todo lo que salió de sus manos es bueno. Entonces, ¿de dónde viene la maldad del demonio? No viene de Dios, por supuesto que no, porque de Dios solo salen cosas buenas. ¿De dónde viene la maldad del demonio? Viene exactamente de la rebeldía. La palabra fundamental, la palabra que describe el ser mismo del diablo, la palabra que es su lema, la palabra en la que él se apoya, es una palabra asquerosa que describe el acto de la rebeldía, y esa palabra es no serviré, non serviam, se dice eso en latín. Y esa es la palabra del demonio. El demonio es demonio precisamente porque no se quiere someter a Dios, porque no quiere reconocer a Dios. Y esa es también la razón por la que el demonio hace inútil cualquier misericordia. Y es abundantísima, es infinita la misericordia de Dios. Hay gente que se ha preguntado en todos los siglos que por qué Dios no perdona al diablo, que por qué Dios no convierte al diablo. Mira, te voy a decir, no es problema de parte de Dios, por supuesto que no. Es precisamente por la rebeldía, porque resulta que recibir la misericordia requiere un acto de docilidad. Recibir la misericordia de Dios, y esta es una enorme lección para nosotros, es reconocer que uno estaba equivocado. Y reconocer que uno estaba equivocado es doblegar lo que es más duro que doblegar, de doblegar en esta tierra. Y lo que es más duro de doblegar en esta tierra se llama el orgullo, se llama la soberbia. Entonces el príncipe de la soberbia no se doblega para recibir la misericordia. No es que a Dios le falte misericordia, Dios tiene infinita misericordia para miles de millones, de miles de millones, de miles de millones de universos si los hubiera. El problema no es falta de misericordia de Dios, el problema es que para recibir la misericordia uno tiene que reconocer que estaba equivocado. Y eso es lo que uno no quiere hacer. Y por eso cuando tú escuchas historias de conversión te has dado cuenta que muchos de nosotros hemos tardado demasiado tiempo en convertirnos y ¿por qué hemos tardado tanto tiempo? Porque no queríamos admitir que estábamos equivocados. No queremos admitir. Y por eso a veces le tienen que pasar cosas espantosas a uno en la vida. Y hay gente que cuando da su testimonio llora. Y hay gente que cuando da su testimonio dice hermanos, yo llegué a lo peor de lo peor. ¿Por qué llega allá? Porque el ser humano es obstinado, es terco. Y detrás de esa terquedad hay una enorme soberbia. Y esa soberbia es la que te impide decirle a Dios yo te he ofendido, yo me equivoqué, yo perdí mi camino. Y por eso solo cuando la persona está comiendo cuando está sintiendo apetito del alimento de los cerdos como le pasó al hijo pródigo, Lucas capítulo 15. Cuando la persona llega a lo peor de lo peor. O sea, fíjate en qué condición se vio ese pobre hombre. Tenía tanta hambre, estaba tan mal, nadie le daba de comer. Le dieron trabajo, pero claro, tú empiezas a trabajar y no te empiezan a pagar. Entonces el hombre tenía trabajo pero eso todavía no le arreglaba el hambre. Y entonces le toca llevar la comida a los cerdos. Y llevando la comida a los cerdos empieza a decir, esto está apetitoso. Cuando él vio que le empezaba a parecer apetitosa la comida de los cerdos, dijo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué monstruo soy yo? ¿A dónde he llegado? Y cuando esa persona descubre a dónde he llegado cuando empieza a sentir asco y dolor de sí mismo y en ese momento suena en lo profundo de su corazón la siguiente onomatopeya. Crack, crack, crack. ¿Y qué se está quebrando ahí? ¿Qué será? El orgullo, la soberbia. Y entonces se le parte la soberbia y... se cayó la soberbia. Y en ese momento el hombre dice no, yo voy a volver donde mi papá. Pero le tocó llegar a qué? A lo peor de lo peor de lo peor. Tuvo que comer de lo peor. Esa es la soberbia. Eso es lo que hace la soberbia. Entonces yo hago lo que yo quiera. Yo hago las cosas a mi manera. Yo manejo mi vida como a mí me parezca. Mi cuerpo es mío. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo hago con mi vientre lo que yo quiera. Yo hago con mi plata lo que yo quiera. Yo gasto mi tiempo como yo quiera. Todos esos son actos de rebeldía. La primera de las formas de desobediencia. ¿Y por qué a uno le gusta la rebeldía? Porque cada acto de rebeldía es como un homenaje al propio yo. Estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy haciendo lo que yo deseo. Es esa centralidad. Es esa enfermedad del yo. Porque es una enfermedad. Es una inflamación interior. Una inflamación espiritual. Es esa enfermedad. Esa inflamación del yo. La que hace imposible que la persona se doble. Y es eso lo que lleva a la persona a la resistencia absurda. Hasta unos límites de locura que hemos visto recientemente. En la vida de ustedes y en la vida de este servidor de ustedes. Hemos tenido ejemplos muy notables de personas así. Y qué espectáculo tan ridículo. Qué espectáculo tan repugnante. Ese tipo de personas. Habrá alguien que envidie el destino final de Pablo Escobar a medida que lo van abandonando lo van traicionando hasta que le queda prácticamente un solo guardaespaldas. Un hombre que podía pagar ejércitos enteros de gente que lo protegiera quedó con un solo guardaespaldas y huyendo como una rata sobre unos tejados se gana un par de tiros y ahí queda tirado. ¿Quién habrá que envidie el destino final de ese criminal llamado el mono Jojoy acabar de esa manera? Acabar así. Asustado, tratando de esconderse. ¿Quién habrá que envidie el final del general Gaddafi? El que tenía todo el dinero del mundo. El que podía hacerse baños, duchas enteras de oro macizo porque tengo plata. Puedo conseguir todas las prostitutas y los prostitutos que yo quiera porque tengo plata. Y mi yo y el yo y mi cuerpo y mi placer escondido en un hueco como otra rata. Así acaba ese hombre. Y Saddam Hussein aquí lo recordamos varios. Tú sabes dónde lo encontraron y tú sabes cómo lo encontraron. Ese es el destino de la soberbia. Ese es el final de la soberbia. Si no te doblas tú, otros te parten. Así de sencillo. Así se acaba. Pero ¿por qué esas personas llegan a ese extremo? Y ese mismo veneno lo tenemos nosotros. Qué fácil es acusar afuera, ¿no? Pero te aseguro que eso también lo tenemos nosotros. ¿Por qué se llega ahí? Por la rebeldía. Por la incapacidad de reconocer que uno ha hecho cosas malas. Hermanos, la misericordia de Dios me está permitiendo acercarme al aniversario número 22 de mi ordenación sacerdotal. Le doy gracias y alabo a Jesús con todo mi corazón por 22 años de sacerdocio. no doy la fecha precisa para que no se sientan obligados a darme regalos. Pero le cuento. En 22 años de sacerdocio uno ha tenido que escuchar y ha tenido que atender muchas parejas. Y ahí se ven los frutos amargos, amarguísimos, ponzoñosos de la rebeldía. ¿Qué es lo que destruye el matrimonio? ¿Qué es lo que destruye la pareja? Todo el mundo va a decir claro, no, pero es que con esa televisión que tenemos, padre, pero es que es pura pornografía lo que está pasando. Es que ese internet es veneno puro. Es que el ejemplo, el mal ejemplo, sí, todo eso puede ayudar. Pero lo que termina destruyendo a las parejas es el orgullo. Es la incapacidad de decir estas dos palabras. Y hay gente que dice que esas son las dos palabras más difíciles de la lengua castellana. Me equivoqué. Llegar a decir esas dos palabras y por no decir esas dos palabras se deja perder un matrimonio, se envía al desastre emocional, psicológico, físico a los hijos, se dilapida un patrimonio a veces muy considerable porque toda esa plata se vuelve agua y sal entre abogados y pleitos y oportunistas que no faltan en esos casos. Dejas perder millones y millones de pesos pero sobre todo y lo que es mucho más grave arruinas la vida de tus hijos, arruinas tu salud, despedazas tu corazón, te sometes a una vejez absurda y sola y amargada y todo por qué? Por darle homenaje a tu yo, por no decir las benditas palabras me equivoqué, mi amor, me equivoqué, perdóname, con solo decir esas palabras abrirías una puerta hermano, con solo decir esas palabras. Entonces date cuenta, date cuenta lo que es, es que eso es satánico, la gente habla del satanismo y cree que el problema del satanismo está únicamente en el vudú, en la brujería brasilera, en los hechizos que me hicieron aquí, en los hechizos de más allá y en hechizada. y resulta, y resulta, déjame que te cuente esto, créeme por favor que ya son mucho más de 20 años de sacerdocio atendiendo gente, oyendo casos y casos y casos, historias, orando por las personas, predicando en muchos continentes, bendito sea el Señor. Y después de estos años escúchame lo que te estoy diciendo, los satánicos que por supuesto existen y son grupos espantosos, los grupos satánicos y el rock metálico y las brujerías, esos brujos, hay brujitos y brujitas de pueblo que ahí más o menos reúnen una platica estafando gente. Eso, a ver si me entiendes esta expresión y ponme mucho cuidado, eso es la caja menor para el demonio. Sus grandes dividendos no vienen del satanismo ni del rock metálico ni vienen de los hechiceros y los brujos y el candumbé y los brasileros, la brujería brasilera y el vudú haitiano. De ahí no vienen los grandes dividendos para Satanás. Y por eso cuando la gente se obsesiona con esos temas y cuando cree que todo el problema es que me hagan, a ver cómo hago para que me hagan una liberación, necesito que me hagan una liberación. Es cierto, es cierto que necesitamos liberación, pero escucha lo que te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo. Todo ese cuento de brujerías que es real, de brujerías, de rock metálico, de grupos satánicos, esa es la caja menor. Las grandes ganancias del demonio no vienen, ganancias por supuesto malditas, las grandes ganancias del demonio no vienen de ese tipo de cosas. El demonio saca muchísimo más provecho del orgullo de la gente muy bien vestida, muy bien afeitada y muy bien maquillada, que sin embargo tiene un ego espantoso que nunca se doblega y que jamás pide perdón. Esas son las personas que le dan los grandes dividendos. Tenemos en las noticias dos países, tres países que se están desangrando. A ustedes, espero que tanto como a mí, nos esté doliendo Venezuela. Tiene que estarnos doliendo Venezuela y al que no le duela a Venezuela, yo digo que no es buen colombiano. A nosotros tiene que dolernos lo que está pasando en Venezuela. A mí me duele. Me duele hasta las lágrimas. Tiene que dolernos Venezuela. Tiene que dolernos lo que está sucediendo en Siria y tiene que dolernos lo que está pasando en Ucrania. Son las tres naciones de donde recibimos con más frecuencia noticias durísimas de violencia. ¿Y sabes qué tienen en común esas tres naciones? La obstinación y el ego de unos líderes que dicen lo que sea, lo que sea, pero aquí me quedo, lo que sea, pero a mí no me sacan, lo que sea, pero aquí permanezco y las cosas tienen que ser a mi modo. Caiga quien caiga, muera quien muera, púdrase quien se pudra, aquí sigo yo. Esa es la rebeldía. Esa es la soberbia. Y eso es lo que hace un daño espantoso. Entonces, si vamos a luchar contra Satanás, que por supuesto en el nombre de Cristo tenemos que hacerlo, por favor, ubiquémonos, hermanos, ubiquémonos. Si vas a pelear contra el demonio, estoy de acuerdo contigo y es verdad, hay que pelear contra el demonio, pero no pelees contra la cajita menor, pelea contra lo grande. La gente cree que está dándole un gran ataque al demonio y que está venciendo al demonio simplemente con el tema de las hechicerías y los bebedizos y ese tipo de cosas. Te repito, esa es la cajita menor. El daño corto y grande que hace Satanás lo hace en la obstinación y en la rebeldía y en la soberbia, en la espantosa soberbia de tantas personas. Y la mayor parte de los daños que se están cometiendo en este país y en muchos otros sitios son simplemente la soberbia, la obstinación, la rebeldía. Necesitamos, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Necesitamos líderes más humildes, hermano, más sensibles, más sensatos, más capaces de pensar en el bien de todos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos con más urgencia. Bueno, ese es el primer punto. Le he dado tanta importancia porque te repito, ese es el papá de todos los otros. La soberbia que produce rebeldía o te digo la cadena más completa. La soberbia produce terquedad, la terquedad produce obstinación, obstinación que implica que yo no oigo a nadie, yo solo oigo mi apetito y solo oigo lo que a mí me honra y solo oigo los que a mí me aplauden y solo oigo a los que a mí me adulan. Los que a mí me adulan esos son los únicos que yo oigo. Esa es la soberbia. Entonces fíjate, la soberbia produce terquedad, produce enseguecimiento y produce finalmente esa destrucción, esa espantosa destrucción de rebeldía. Entonces tenemos que preguntarnos cuántas de las cosas que nosotros hacemos las hacemos simplemente por homenaje al propio ego. cuántas de las cosas que dejamos de hacer las dejamos de hacer simplemente porque lastiman nuestro yo. ¿Qué fruto más hermoso sería en este encuentro? ¿Qué fruto más bello que cuando llegue el momento de la paz en la santa misa especialmente las parejas se puedan abrazar se miren a los ojos y se puedan decir yo reconozco que te he fallado y ella le dirá yo sabía. Y ahí aplauden las mujeres felices. Miren los hombres tenemos fama de orgullosos pero sin que se vayan a ofender las mujeres que son mayoría yo estoy aquí arrinconado sin que se vayan aquí está difícil la salida correr aquí está difícil sin que se vayan a ofender las mujeres las mujeres también en el matrimonio a veces cultivan una imagen de que no pueden reconocer que se han equivocado porque si reconozco que me he equivocado una vez entonces ya pierdo autoridad para corregirlo otras veces. Yo he llegado a la conclusión de que tanto hombres como mujeres somos muy orgullosos de distintas maneras pero somos muy orgullosos el hombre por no perder fuerza y la mujer por no perder imagen porque quiere conservar una imagen de que yo soy la que nunca fallé yo soy la que siempre hizo todo bien yo soy eso se da mucho no digo que sean todos los casos la mujer por no perder imagen y el hombre por no perder fuerza fíjense la nobleza de los hombres que no aplaudieron cuando dije lo de las mujeres son hombres nobles por favor a ver hombres aplaudámonos porque ellas no nos van a aplaudir mire la mujer por no perder imagen y el hombre por no perder fuerza cada uno se encierra en su propio orgullo y eso hace un daño muy grave muy muy serio bueno pasemos pasemos porque no nos podemos quedar aquí todo el tiempo ese es el primero solamente la rebeldía la rebeldía viene lo segundo la segunda forma de desobediencia muy parecida se llama el capricho cuál es la diferencia entre el capricho y la rebeldía cuando una persona obra sin que se pueda dar una explicación realmente lógica de por qué está haciendo lo que está haciendo decimos que es una persona caprichosa entonces lo típico y lo característico del capricho es el obrar sin verdadero ceso sin verdadero discernimiento sin verdadera prudencia sin razonar lo que uno está haciendo sin buscar el verdadero bien y hay algo muy grave con respecto al capricho y es que resulta que el mundo del comercio y ustedes saben el poder que tiene el comercio en nuestra sociedad el mundo del comercio nos quiere impulsivos nos quiere irracionales nos quiere puramente emotivos porque la persona que se pusiera a razonar demasiado a ver dado que ya tengo 48 pares de botas necesito comprar el par número 49 solamente porque está en promoción si la persona analiza si la persona examina esa pregunta de una manera sosegada llegará a una conclusión lógica realmente este no puede ser un gasto prioritario para lo que se necesita en la casa incluso para mí mismo o tal vez el apoyo que yo le puedo dar a una buena obra si este par de botas por ejemplo me va a costar 130 mil pesos en promoción que eso es la famosa estrategia de los comerciantes es esa no mire le voy a vender este vaso de agua este vaso de agua normalmente normalmente el vaso de agua le va a valer 30 mil pesos pero yo se lo voy a vender por ser usted estamos en promoción se lo dejo únicamente en 3 mil 500 por supuesto que 3 mil 500 todavía le deja muchísima ganancia al comerciante pero con ese lenguaje lo convencen a uno realmente necesito yo el par de botas número 49 claro que ahí dije como si la persona fuera talla 49 no quiero decir el cuadragésimo noveno par de botas realmente necesito esas botas y la respuesta seguramente va a ser no las necesito entonces que es el obrar caprichoso el obrar caprichoso es el obrar sin pensar es el obrar sin buscar el bien es el obrar sin sopesar es obrar sin prioridades es obrar sin discernimiento ese es el obrar caprichoso y ese obrar no le puede dar la gloria a dios querido hermano querida hermana no le puede dar la gloria a dios porque dios es la fuente de la sabiduría y en dios nada es caprichoso santo tomás tiene una frase muy bella santo tomás de aquí no dice del mismo tamaño que es su poder es su sabiduría y del mismo tamaño que es su sabiduría es su misericordia ese es dios entonces dios nunca es caprichoso y dios quiere que nosotros aprendamos a obrar con una determinada razón pero resulta que la persona caprichosa se convierte en marioneta del poder de las tinieblas y te tengo un texto bíblico que lo explica perfectamente el rey herodes celebraba su cumpleaños con un maravilloso banquete como no se había visto hacía mucho tiempo en judía e invitó a las grandes personalidades de aquella época léase todos los viejos corruptos de ese tiempo se reunieron todos los corruptos muchos de ellos con un extraño color verde porque eran conocidos así como viejos verdes llegó ese poco de viejos corruptos muchos de ellos viejos verdes y resulta que como parte de la celebración del cumpleaños sale una muchachita en la flor de la edad una muchachita que era todo senos y todo caderas y baila de una manera espectacular y herodes el primero y luego la manada de amigos corruptos usualmente de color verde se llenan de deseos muy muy lejanos de la pureza con esa jovencita que seguramente bailó medio desnuda y entonces herodes en medio de la ebriedad ebriedad de lo que ya se había comido de lo que ya se había bebido y sobre todo de lo que quería todavía disfrutar ojalá con esa muchacha entonces le dice a ella pide lo que quieras así sea la mitad de mi reino y ella ella que pidió no señor se fue y le preguntó a la mamá porque resulta que esa muchacha tenía cuerpo pero no tenía cabeza ella no sabía pensar por ella ella lo único no le dije que todo se le iba en seno y cadera no tenía cabeza tenía una especie si tenía una calavera con telarañas adentro de donde colgaban los pelos pero ella cabeza no tenía entonces la cabeza de ella quien era la mamá y la mamá estaba llena de resentimiento contra Juan Bautista porque Juan Bautista le denunciaba el adulterio en el que ella estaba viviendo y la gente no quiere que le denuncien el pecado por eso la gente se va a unos grupos religiosos donde no les hablen de lo que están haciendo mal para estar tranquilos y por eso hay gente que se va de la iglesia católica porque en la iglesia católica se denuncia el adulterio y se van por allá a otro grupo donde ese tema no se habla y quedo yo tranquilo y entonces ahí es donde la gente dice el señor dios me ha dado enorme prosperidad cuando yo era católico yo estaba vaciado yo era un pecador yo era un vicioso pero ahora el señor ha cambiado mi vida yo vivía en una choza triste ahora tengo esta casa por favor pongan la diapositiva de la mansión que tengo yo antes andaba con una carretilla por la calle principal de Rosso ahora tengo este automóvil por favor ponga la diapositiva yo antes estaba casado con una señora fea y ahora en cambio mire la esposa que me conseguí ponga la diapositiva y esas personas en esos grupos religiosos no le ven ningún problema a eso en cambio en la iglesia católica somos muy claros sobre los temas hay que ser misericordiosos pero hay que ser muy claros sobre los temas entonces esa muchachita que no tenía cabeza sino tenía era una calavera acuérdense era una calavera de la cual le habían puesto una especie de pelo que le caía pero ella cabeza no tenía ella lo que tenía era lo que ella dice que tenía eso era lo único que ella tenía como ella no tenía cabeza tuvo que apelar a la cabeza de quien de la mamá y resulta que la cabeza de la mamá había sido inyectada a presión con odio puro hacia la palabra de Dios y entonces fue la mamá la que utilizó a la niña porque estoy contando esta historia tan triste para que se vea que el capricho nos vuelve marionetas la persona que no piensa lo que hace la persona que no aprecia que no pondera que bonito es ese verbo ponderar en latín pondus quiere decir peso y ponderar quiere decir sopesar encontrarle el peso a las cosas cual es el peso real de esto cual es el valor real de esto la persona que obra por el capricho simplemente porque yo tengo plata a ver cuánto vale eso cuál es el problema cuánto vale eso y le tiembla la mano en ese bolsillo cuánto vale eso dígame que la plata hasta que se me sale mire hasta que se sale la plata la persona caprichosa no hará la voluntad de Dios porque la persona caprichosa será marioneta el mercado es una cosa muy complicada el Dios mercado algunos hablan del Dios mercado el Dios mercado es una cosa muy complicada porque el Dios mercado utiliza a las personas y el Dios mercado utiliza grandes y profundos conocimientos sobre el comportamiento humano para lograr lo que quieren de ti entonces por ejemplo a los jóvenes les dicen tú tienes que ser original tienes que ser único pero como tú no sabes ser único yo te voy a enseñar a ser único ese es el mercado ¿por qué tienes que vestirte de esa manera? ¿por qué tienes que peinarte de esa manera? ahora esa palabra ahora es la palabra te tengo yo una rabiecita esa palabra ahora porque ahora es la palabra que hace que los muchachos y las muchachas casi todas de la edad suya entre otras cosas sí de la edad suya casi todas de la edad suya no usted sino de la edad suya aunque no sé si usted no pero digamos que no no creo que no o tal vez sí oiga esa es la edad tú tienes que ser original para ser original tienes que ponerte estos zapatos y entonces un día salen todos los muchachos con los mismos zapatos que parece que fueran un cien pies porque todos van igualitos ponte los zapatos originales y entonces los muchachos se miran ah ese tiene zapato original bien igual que mis zapatos originales todos somos originales es puro manejo publicitario el que obra el capricho el que obra según su capricho es una marioneta porque es que la publicidad es una cosa muy inteligente la publicidad sabe cómo manejar las necesidades de las personas la publicidad es lo que tienen ese saber depender es lo que tienen algunos que saben cómo tocar las fibras exactas las precisas las fibras precisas y hay algo que es importante notar aquí mis queridos hermanos y es que la persona que dice yo hago lo que a mí me dé la gana esa persona no sabe el nivel el gravísimo nivel de tontería que está diciendo porque cuando una persona dice yo hago lo que me da la gana la siguiente pregunta que hay que hacerle es ¿y quién te maneja las ganas? porque ¿qué es la publicidad? aquí hay estudiantes de publicidad para saber si tengo que salir por esa puerta o por esa otra puerta ¿dónde están los estudiantes de publicidad? ¡ay! preciso ¿dónde están los otros? van estudiantes de publicidad mercadotecnia no sé qué marketing a ver levanten la mano no sean tímidos ¡ah! yo sabía ¿eh? yo sabía es que eso los reconoce uno ¡ay! yo tengo un olfato ¿qué es lo que le enseñan a usted mercadotecnia? ¿cómo crearle deseos a las personas? ¿estoy mintiendo? crearle deseos a las personas ¿y qué es un buen vendedor? el buen vendedor es el que manipula el deseo de las personas por ejemplo vamos a suponer que usted vende carros finos usted vende carros finos significa carros alta gama aquí hay mucha gente que sabe de eso carros de alta gama los carros de alta gama se conocen ¿por qué? porque tienen un escaloncito porque son muy altos ¿están conocidos? ese es el carro el carro de alta gama ¿no? por ejemplo un tractor a veces es altísima gama bueno yo de carros no sé mucho pero mire ¿sabe cómo maneja el vendedor de carros ¿sabe cómo maneja la situación? yo lo sé porque yo tengo amigos que son vendedores de carros que me cuentan sus secretos información preciosa que yo utilizo luego en las predicaciones mire resulta que le dicen fíjese cómo manejan el asunto entra el cliente de inmediato todo vendedor que se respete tiene un Google Glass pero invisible es decir escanea al cliente ya lo leyó este es millonario este tiene un poquito más de 50 probablemente 55 años está en una crisis existencial seguramente tiene problema familiar toda esa información la utiliza el vendedor bueno y habla un poco y se da cuenta que el hombre está así como un poco decaído usted sabe el arte ese de hacer hablar a la gente no hacer hablarlo el vendedor sabe que la primera fase es hacer hablar hacer hablar porque cuanta más información succiones de tu cliente es información que tú vas a poder utilizar después eso sirve para vender pan de bonos sirve para vender champús y sirve para vender carros tú tienes que succionar información del cliente entonces se da cuenta mire efectivamente el viejo ha trabajado muy duro en una empresa pero ya parece que tiene que retirarse está frustrado se acaba de separar de la esposa se siente solo tiene una crisis de autoestima todo eso te estoy diciendo la verdad porque esto me lo ha dicho gente que vende carros oiga y mire como lo utiliza entonces después de que le ha escuchado eso respetuosamente y con cara de que yo te entiendo perfectamente mira nos acaba de llegar este carro yo creo que este es el carro que tú te mereces esa es la frase mágica ya que aprendió que este es un hombre que tiene la autoestima en menos cuatro que este es un hombre que tiene mucha plata pero que siente que no vale nada le suelta esa frase este es el carro que tú te mereces resulta que el carro que él se merece vale 140 millones de pesos pero ese no es problema para este este tiene muchísimo más plata que eso eso no es problema pero me refiero es al estudio que se hace y a la frase que se suelta el carro que tú te mereces y entonces que siente este hombre que ya está encorvado por el dolor por los años por la falta de ejercicio que siente este hombre en esas circunstancias siente ganas siente ganas de qué siente ganas de carro de 140 millones siente ganas de carro me dieron ganas de carro y el vendedor inmediatamente aplica el scan nuevamente lo está leyendo le leyó otra vez el rostro cuando le mostré el carro de 140 millones lo vi feliz pero no tan feliz como yo quisiera entonces tiene otro as debajo de la manga y entonces le dice claro que tenemos un modelo es decir es sumamente exclusivo no es sumamente costoso es sumamente exclusivo y realmente muy poca gente lo tiene pero quizás es el carro en donde te vas a sentir realmente tú mismo ah me voy a sentir yo mismo le presenta el otro carro 190 millones de pesos y de nuevo le aplica el scan lo vuelve y lo lee ahora si se le vio la sonrisa de satisfacción no le arregló el matrimonio no le arregló la jubilación no le arregló el odio de los empleados no le arregló la vida pero le vendió el carro y por supuesto usted sabe cuál será la comisión usted vende un carro de 190 millones la comisión no son 3 pesos la comisión es muy buena entonces fíjate cómo esa idea de que yo hago lo que se me dé la gana eso es entregarle las armas al enemigo porque cuando tú dices yo hago lo que se me dé la gana te pones en manos de quien te manejen las ganas y por favor queridos jóvenes especialmente los jóvenes pero esto nos pasa a todos sino que yo tengo una cierta obsesión con que los jóvenes por favor desde el comienzo de su existencia tengan bases caray tengan bases firmes entonces ¿qué pasa? que la gente cuando obra por capricho no hará la voluntad de Dios porque la gente cuando obra por capricho se pone en manos de sus enemigos se pone en manos del demonio en manos del mundo y en manos de la carne en manos del demonio del mundo y de la carne entonces ahí está ahí está la segunda de las formas de rebeldía y ahora hasta esta pregunta llevamos dos únicamente ¿cuáles son tus rebeldías? ¿cómo estás de soberbia? ¿realmente eres una persona capaz de ponerse en segundo lugar? ¿una persona capaz de pedir perdón? ¿una persona capaz de reconocer sus errores? ¿de pedir al Señor misericordia por sus pecados? ¿estás en actitud de conversión? eso en cuanto al primer punto en cuanto al segundo punto ¿cómo tomas tú tus decisiones? y lo más grave ¿sabe qué es? que las decisiones mal tomadas en un instante tienen consecuencias de por vida una decisión mal tomada en un instante significa un aborto dentro de tres meses dentro de cinco meses dentro de siete meses una decisión mal tomada en este instante porque es que yo tengo ganas ¿y sabe de qué tengo ganas? hoy tengo ganas de ti como es la gana ¿no? hoy tengo ganas de ti ay pues qué casualidad que yo también tengo ganas de ti ay entonces estamos ganosos oiga y empieza la gente con que yo tengo ganas y yo también tengo ganas ¿y cómo van tus ganas? van que crecen mijita van que crecen oiga y se arruinan la vida por una decisión mal tomada las ganas el hacer lo que se te da la gana el seguir tu gana y tu capricho el seguir tu impulso del momento le sirve al de la comisión no le sirve a la gloria de Dios y no te sirve a ti no te sirve entonces date cuenta como la rebeldía te pone exactamente en contravía del querer del Señor vamos a ver el tercer punto son siete vamos a ver el tercero que es lo que alcanzamos a ver en esta primera charla luego vamos a tener un momento de oración porque esto tiene que llegar a la oración uno no se libera de esto simplemente pensando y riéndose no esto es el poder de Dios el que tiene que sacarlo a uno de la rebeldía porque la rebeldía es una enfermedad que llevamos adentro todos hermano todos pasemos a la tercera la tercera forma de rebeldía está descrita muy bien en la parábola del sembrador con aquellas semillas que ni siquiera alcanzan a entrar en la tierra sabes como se llama sordera voluntaria si no lo sabías me permito contarte una hermosa etimología la palabra obediencia viene del latín ob audire ob audire audire quiere decir escuchar la obediencia viene de la escucha entonces la manera de desobedecer una de las maneras más frecuentes y más perniciosas de desobedecer es simplemente no escuchar no escuchar por eso nos exhorta la palabra de Dios a través de la voz del salmista o es un papá el que llama a los hijos y les dice venid hijos escuchadme escuchadme os instruiré en el temor del señor hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad y empieza el papá a enseñar a los hijos venid hijos escuchadme la vida se empieza a transformar cuando uno escucha hay que escuchar y por consiguiente hay una forma de desobediencia que consiste en no escuchar y sabe cuál es la manera mejor de no escuchar no asistir a estos encuentros muchas de las personas que quisiéramos que estuvieran aquí porque hay unas cuantas sillas no muchas pero hay unas cuantas sillas que alcanzaron a quedar vacías la persona que debería estar en esa silla vacía la persona que debería estar en esa silla vacía esa persona que debería estar ahí porque esta convocatoria se hizo muy ampliamente y yo soy testigo del esfuerzo de la fundación por llegar al máximo número de personas pero sabes qué pasa que vivimos en una época de sordera voluntaria las personas no quieren escuchar no quieren escuchar y la sordera voluntaria en qué se convierte se convierte en la incapacidad de recibir los criterios que cambiarían mi vida y por eso la única forma de superar la sordera voluntaria es con la escucha voluntaria y qué es la escucha voluntaria la escucha voluntaria es aquello a lo que nos han exhortado muchas veces nuestros obispos nuestros sacerdotes y numerosos laicos entre los cuales tengo que mencionar a mi buen amigo aquí presente el doctor Jairo especialmente con ese mensaje que él envía y que siempre lo disfruto el mensaje que nos fortalece el mensaje que nos fortalece ustedes se han dado cuenta ustedes se han dado cuenta es uno de muchos caminos no digo que sea ni el único ni el mejor hay muchos yo también ofrezco cosas y es bueno que haya ofertas pero hay que escuchar hermano hay que escuchar y a mí me gusta cuando recibo los mensajes de Fundación Mose el mensaje que nos fortalece me gusta que siempre es una reflexión sobre la palabra de Dios para que escuchemos la palabra para que le abramos espacio a la palabra en nuestra vida abre el espacio en tu agenda a la palabra porque no queremos escuchar no queremos y porque no queremos escuchar porque no queremos cambiar no queremos que nos cambie nuestra lógica queremos seguir obrando como a nosotros nos parece eso es lo que nosotros queremos seguir haciendo por eso tiene que llamarnos Dios a través de su palabra y decir venid hijos escuchadme escuchadme os instruiré en el temor del Señor nosotros no queremos ser instruidos en el temor del Señor ¿por qué? porque queremos seguir haciendo nuestros propios planes yo no quiero que Dios interfiera con mis planes y por eso hay personas que llegan a unos extremos impresionantes y les voy a compartir un testimonio que conocí resulta que esta es la historia de dos amigos dos buenos amigos uno de ellos estaba avanzando en un cierto proceso de conversión en un grupo de oración de nuestra iglesia católica el otro amigo estaba bastante más retirado especialmente porque tenía un gran atractivo él sentía un gran atractivo hacia todas las promesas que el poder de las tinieblas tiene para nosotros es decir las promesas de poder las promesas de disfrute las promesas de placer bueno y una vez iban caminando estos dos amigos y llegaron hasta la puerta del lugar donde se reunía el grupo de oración donde estaba el que ya iba un poquito más avanzado y por hacerle un favor a su otro amigo le dijo oye mira yo voy a entrar hoy hay reunión aquí de mi grupo ah su grupo ese allá de fanáticos y de no sé qué no no son fanáticos venga y conoce hay mucha gente joven hay gente interesante a mí me ha gustado este grupo venga me acompaña hermano no pierde nada venga acompaña si quiere luego se sale venga me acompaña oiga y de tal manera le dijo y le insistió y lo persuadió que el otro que estaba muy metido en las cosas de las tinieblas dijo bueno pues voy allá un poco porque ya no encontró más disculpas y este señor que finalmente si se convirtió pero mucho después el que les cuento que estaba en el poder de las tinieblas este señor entra y se sienta ahí en la reunión y estaban cantando alabanzas y es impresionante oír el testimonio de este hombre como él dice mire yo oía que le estaban cantando alabanzas a Cristo y yo sentía que me recorrían unas hormigas por aquí mire no podía quedarme en mi asiento empezó a dolerme me daban calambres me daban escalofríos el tipo quien sabe que estaba poseído ese señor quien sabe que era lo que tenía pero mire eso no podía soportar la palabra de Dios ni siquiera físicamente no la soportaba dice él es que me recorría era una cosa un desasosiego se me quitaba la respiración empecé a hiperventilar era una cosa que yo no sabía ya que hacer cuando ya no pudo más ya dijo no yo me tengo que desalargar de aquí quien sabe que es lo que hacen aquí me tengo que salir de aquí el que dirigía el grupo le dijo joven usted viene por primera vez si, si yo vengo por primera vez usted se siente mal pues si, si pero no ya me salgo no tranquilo un poco de aire no, no espere no espere que vamos a orar por usted y se reúnen unos dos o tres a orar por él cae inmediatamente el tipo al piso a inmediatamente apenas dijeron vamos a orar por usted pero como si lo hubieran dado con un garrote al piso fue a dar entonces date cuenta lo que es la sordera lo que es la resistencia es el no querer enterarse de lo que Dios me quiere decir acuérdate la parábola del sembrador hubo una semilla que ni siquiera alcanzó a entrar en la tierra y esa es una de las razones por las que yo siempre animo a la gente a que tome apuntes no es que sea un requisito absoluto pero es que uno se concentra más porque yo sé que mientras yo estoy diciendo estas palabras así como nuestros santos ángeles custodios están aquí rodeándonos y defendiéndonos yo también sé amén oiga de vez en cuando hay que darle un aplauso a los ángeles custodios no se aplaudir a los ángeles custodios así como ellos nos están acompañando yo estoy seguro que en este momento el espíritu de las tinieblas ronda aquí también a atacar a quitar la semilla a que se te olvide todo a que tú te burles de esto a que tú digas esto no es conmigo es decir eso se llama sordera voluntaria cómo produce el enemigo sordera voluntaria en nosotros utiliza fundamentalmente tres estrategias por favor conócelas hay que conocer las estrategias del enemigo porque yo quiero que tú tengas poder para pisotear dragones y serpientes hermano yo quiero que tú tengas ese poder tú no puedes seguir tú no puedes seguir en esa esclavitud tonta del poder del enemigo mira cómo el enemigo te produce sordera voluntaria y de esto sabemos mucho los que lamentablemente hemos sido resistentes a Dios que creo que hemos sido muchos porque ya San Agustín en el siglo V decía ay de mí decía San Agustín cuánto tardé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé qué quiere decir tarde que hubo resistencia que hubo tardanza mire cómo el enemigo nos vuelve sordos a la palabra primero la vida se te va a volver amarga y aburrida segundo los que están ahí son todos unos hipócritas tercero es ridículo todo lo que está sucediendo esas tres armas las utiliza el demonio una y otra y otra y otra vez y al parecer le funcionan con algunas personas te las repito primero la vida se te va a volver amargada y aburrida vas a ir allá vas a rezar te vas a perder los deleites los deleites mundanos te los vas a perder vas a empezar a sacar callo en esas rodillas te vas a volver un rezandero amargado y aburrido vas a dejar de disfrutar la vida y esto se lo dice machaconamente especialmente a los jóvenes y si están estudiando publicidad entonces ese es un ataque un ataque muy fuerte la vida se me va a volver amargada ¿por qué? porque si yo no tengo a Dios supuestamente puedo entre comillas puedo ¿puedo qué? puedo hacer lo que quiera puedo enamorarme de quien quiera puedo enamorarme de hombre mujer animal o cosa ese es el libertinaje esa es la oferta del demonio el demonio te está diciendo dale una patada a ese Dios y verás que eres libre para hacer lo que tú quieras con tu cuerpo con tu sexo con tu tiempo con tu plata en cambio si tú aceptas a ese Dios vas a ser aburrido vas a ser amargado la vas a pasar mal entonces número uno la vida se te va a volver amargada se te va a volver aburrida segundo ¿cuál fue el segundo? todos los que están ahí son unos hipócritas todos esos son unos hipócritas todos los que están ahí y en eso se apoya muchísimo la gente salen de misa y están murmurando y no sé qué y eso no se les puede creer y esas viejas de lengua viperina y le provoca uno a decir oiga y al cabarear que usted va ya si son sinceros y honrados los prostíbulos que usted frecuenta ya si son honrados todos y sinceros y se dicen la verdad ¿cierto? es que fíjense las tonterías que dice la gente pero son disculpas tontas para no asistir para apartarse porque el demonio sabe bien que si a uno lo empieza a alabar la palabra de Dios llega un momento en el que no queda espacio para él no queda espacio para el enemigo Juan capítulo 15 vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho la palabra tiene poder para alabarte por dentro y eso lo sabe Satanás y Satanás sabe que si tú te pones al alcance de la palabra de Dios tarde o temprano al enemigo le va a tocar irse de tu corazón entonces por eso él no quiere bueno ¿quién se acuerda las tres? la primera era ¿cuál? la vida se te va a volver a ser amargada la segunda allá todos son unos hipócritas y la tercera ¿cuál es? la tercera es que allá son unos hipócritas es la segunda y la tercera es que todo eso es ridículo todo eso es ridículo y eso que parece tan tonto ha tenido poder en algunos de nosotros yo me acuerdo que a mí me parecía muy ridículo que la gente levantara manos en alabanza y eso me parecía ridículo que el otro ora en lenguas hay cosas tan ridículas el otro impone manos son unos ridículos el otro oró por un paralítico hay cosas tan ridículas el paralítico se paró eso ya no es ridículo claro cuando yo empecé a ver que Dios si tiene poder que Dios si sana que Dios si cambia las vidas entonces dije esto no es ridículo y el que está mal y el ridículo soy yo si hay alguien ridículo aquí soy yo el ridículo soy yo porque conocer uno quien es Dios conocer uno de su amor conocer uno de su poder y no ser capaz de darle una aleluya y una alabanza eso si es mucha mezquindad eso si es mucha mezquindad nuestro Dios es un Dios grande y es un Dios poderoso y es un Dios santo y fuerte y el que crea eso que levante manos y que alabe al Señor porque tenemos un Dios grande y poderoso y lo ridículo hermanos oígame y lo ridículo lo ridículo no es que uno aclame y que uno llore de alegría lo ridículo no es que uno tenga descanso en el espíritu hay gente que se extraña mucho hay que descanso en el espíritu esas cosas tan raras no es raro yo no soy médico pero yo le tengo una explicación perfectamente médica porque eso se ha estudiado en teología de la vida espiritual el descanso en el espíritu de eso habla entre otras la doctora de la iglesia de Santa Catalina de Siena ella dice que cuando aparece con claridad la hermosura de Dios ante el entendimiento humano roba tanto de nuestra atención y concentra de tal manera nuestras fuerzas que no es capaz el cuerpo de recibir la atención y las fuerzas y por eso se desmaya se desploma la persona y eso sucede no únicamente con las cosas religiosas cuando una persona tiene una impresión demasiado fuerte siente que le tiemblan las piernas que se queda sin fuerzas porque resulta que la cantidad de energía y de fuerzas que usted tiene es limitada y si hay algo en su mente que realmente absorbe y chupa todas sus fuerzas hay un momento en el que usted no aguanta y se cae o sea que hasta el descanso en el espíritu no es una cosa ridícula es una cosa maravillosa es una cosa bendita entonces esas son las tres estrategias que utiliza el demonio la vida se te va a volver amargada todos son unos hipócritas ese es un asunto ridículo ¿para qué? para que uno no se aparezca por aquí ¿por qué? porque el demonio sabe muy bien que si uno empieza a escuchar la palabra de Dios si uno empieza a recibir la palabra de Dios la palabra lo va limpiando por dentro la palabra lo va iluminando por dentro la palabra lo va transformando por dentro y si usted está siendo transformado por dentro hay un momento en el que no le queda espacio a las tinieblas ya se cuenta ya se cuenta bueno llevamos tres yo pensé que esta charla no les iba a gustar yo dije a esa gente no le va a gustar esa predicación porque es una predicación terrible estamos hablando esto se llama la tipificación la taxonomía la desobediencia se llama esto y llevamos tres tipos de desobediencia la rebeldía ¿qué más? el segundo eso el capricho y la tercera la sordera voluntaria pero necesitamos ser liberados y el Señor nos libera porque Él es grande ustedes han de creer hermanos que Dios tiene más interés en nuestra conversión que nosotros mismos tenemos así de grande su compasión gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén